¡Hola! Soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre del canal les traigo la review del capítulo 246 del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos frente a un capítulo bastante brutal, ya que finalmente da comienzo la batalla de Sukuna contra todos, donde veremos como algunos personajes han evolucionado, además de que sin duda alguna Higuruma se roba completamente el show en este episodio. De cualquier forma Sukuna sigue demostrando que es una amenaza realmente imponente, y vamos a ver si son capaces de derrotarlo a final de cuentas. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 246 está titulado La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 18. Y ahora sí comenzamos el episodio con una página a color, donde se nos muestra a los principales protagonistas que veremos en este arco final. Al menos eso es lo que pienso. De primera instancia tenemos a los 5 personajes que están participando en la batalla contra Sukuna, es decir, Itadori, Kusa, Kabe, Shoso y también Higuruma. Por otro lado también tenemos a los personajes más fuertes que quedan, que serían Hakari, Maki y Yuta, que en la actualidad a Maki la tenemos completamente desaparecida. Y por último, algo que también me sorprende, es que tenemos por ahí a Mei Mei y Ui Ui, ya que sí vimos participar a Mei Mei con los cuervos, pero a Ui Ui todavía no lo hemos tenido presente, será que sí se encarga de recoger los restos de Satoru Goujo, ya lo veremos. Pero bueno, ahora sí dejando esta primera página a color de lado, comencemos con el episodio, ya que como recordaremos en el capítulo anterior, finalmente el juicio de Sukuna terminó y fue relativamente exitoso, ya que Sukuna fue declarado culpable, pero lamentablemente lo único que le confiscaron fue su arma, por lo que la técnica maldita de Sukuna sigue intacta, de esta manera en primera instancia se nos muestra la frase, Sukuna aún conserva su técnica, se ha complicado la situación para los de la escuela de hechicería. Y ahora sí comenzamos con las acciones justamente después de que Sukuna lanzó su técnica de cortes en contra de Higuruma y Kusakabe, donde observamos como Higuruma se lamenta diciendo, mierda, mi falta de experiencia en combate me jugó en contra, a lo que vemos como rápidamente Itadori se preocupa por Higuruma gritando su nombre, sabiendo que esta es la clave de todo el plan, y si él cae en este momento todo estaría perdido. Pero en este momento vemos la tremenda participación de Kusakabe, el cual como vimos en el capítulo anterior, se utilizó como escudo humano para proteger lo más posible a Higuruma, en este caso demostrándonos que utilizó su nuevo estilo de sombras dominio simple, con lo cual fue capaz de retener los cortes de Sukuna. Sin duda alguna en este momento Kusakabe se lució de una manera totalmente brutal, demostrando que sí podrá ser un poco cobarde, pero a final de cuentas cuando tiene que hacer algo lo hace. De esta manera pasamos con Sukuna el cual está siendo rodeado actualmente, percatándose de la situación en la que está y diciendo, no solo el mocoso, sino que los demás también han mejorado significativamente sus habilidades básicas, mejorando su uso de la energía maldita. Además con solo un dominio simple han logrado debilitar mi técnica, aunque no se compara a la reducción que logra la amplificación de dominio. Así es, un detalle muy interesante es que como recordaremos, Sukuna tenía toda la información de estos hechiceros, gracias a encontrarse dentro del cuerpo de Yuji, pero obviamente gracias a este tiempo que ha estado lejos de ellos, ahora no sabe todo lo que ha incrementado, y al parecer Sukuna está relativamente sorprendido por todo esto, ya que de haber conocido el nivel verdadero de Higuruma y Kusakabe, probablemente sí habría logrado eliminarlos de un solo golpe. Pero bueno, continuando con la situación, ahora pasamos con Kusakabe, el cual a pesar de que recibió heridas, obviamente logró bloquear el ataque de Sukuna, mientras dice, mierda, pensé que moriría. Pero con esto, ahora al menos sabemos que no todos sus cortes son el corte que puede partir el mundo. Si uno lo piensa bien, existen tipos de restricciones y votos para lograr ampliar el alcance de una técnica. Sukuna cuenta con dos tipos de ataques cortantes, su corte principal llamado desmantelar y otro llamado cortar, cuyo efecto varía dependiendo de la fuerza de sus objetivos. Así es, básicamente Sukuna utiliza estos dos tipos de corte. Desmantelar simplemente es un corte que funciona contra cualquier cosa, y es el corte que Sukuna utiliza normalmente para destruir cosas inanimadas o que no poseen energía maldita. Mientras que cortar directamente se utiliza para los seres vivos que sí poseen energía maldita, y es por eso que este corte se adapta a la energía maldita de sus objetivos. De cualquier forma, Kusakabe continúa con su análisis diciendo, el corte que lanza es desmantelar, por lo que lo más seguro es que el corte que puede partir el mundo no es más que una versión fortalecida de desmantelar. Así es, básicamente, el corte que puede partir el mundo es desmantelar, pero haciendo que este corte todo lo que hay en su camino, sin tomar en cuenta si es un ser vivo o no. Y claramente, como lo dice Kusakabe, el hecho de que este corte tenga un objetivo tan amplio para cortar el mundo, significa que probablemente también tiene restricciones, ya que sería una completa locura si Sukuna pudiera spamear este tipo de técnica. Así que probablemente Sukuna solo lo va a utilizar cuando se encuentre contra las cuerdas, o en una situación crítica. A mi parecer, la situación más lógica es que se requieran grandes cantidades de energía maldita para lanzar este tipo de corte, y es por eso que en el estado actual de Sukuna, él no puede darse el lujo de seguir lanzando este tipo de cortes, sobre todo al enfrentarse a enemigos que él considera mucho más débiles. De cualquier forma, ahora continuamos con el análisis ya que Kusakabe dice, cortar se activa cuando toca a su oponente, excepto dentro del dominio. Desmantelar y cortar son ataques que lanza a distancia, mientras que el corte que puede partir el mundo es un ataque inmune a cualquier tipo de defensa que usemos, ya sea que nos reforcemos con energía maldita, usemos dominio simple o amplificación de dominio. Ser tocados por eso equivaldrá a una muerte instantánea. Así es, básicamente con esto una vez más, Kege nos restriega en la cara que Satoru Gojo ya está muerto gracias a este corte. Aunque bueno, directamente creo que Kusakabe se refiere a que este corte va a perforar a todo lo que impacte, ya que hay que recordar que este corte sí se puede esquivar, siendo esto demostrado por el propio Kashimo. Y a mi parecer creo que el hecho de cómo es que este corte perforó el infinito ha quedado bastante claro al menos para mí. Mi única queja en todo esto es que Satoru Gojo no haya podido esquivarlo, o no se haya percatado de que este corte era capaz de perforar su infinito, ya que sabemos que era muy difícil que Satoru Gojo al poseer los seis ojos no se percatara de la naturaleza de este ataque. Pero bueno, honestamente no vamos a seguir con este debate, aunque si quieren hacerlo ahí están los comentarios. De cualquier forma, regresando con Kusakabe y su análisis, este dice Lo único extraño de esto es que aún no saca esas llamas que usó en Shibuya, pero por ahora es mejor pensar que no la va a usar. Y aunque lo hiciera es inútil pensar en cómo hacerle frente, ya que su potencia fue lo suficientemente fuerte como para exorcizar al espíritu maldito de grado especial con cabeza de volcán. Y bueno, una vez más Kusakabe siendo la voz del fandom, ya que este menciona una de las preguntas que todavía sigue vigente con respecto a su cuna, y es porque en ningún momento ha utilizado una vez más esa técnica de fuego, ya que sabemos que sin duda alguna esa técnica podría ser letal en este caso para todos los hechiceros. Y la única explicación que encuentro en este punto es la misma que comenté anteriormente, y es la escasez de energía maldita que su cuna tiene en este punto, ya que hay que recordar que la razón por la cual regresó a su forma original, es porque el hecho de utilizar técnica inversa sería un desgaste muy grande de energía maldita, y su cuna después de su batalla contra Satoru Goujo no estaba en condiciones para realizarla, es por eso que a final de cuentas se curó mediante la reencarnación de su cuerpo original. Por lo que creo que la escasez de energía maldita para este punto ya está siendo un elemento muy importante en la batalla, y una de las razones por las que su cuna no puede acabar a estos adversarios de un solo golpe. Pero bueno, eso sí, de cualquier forma, el hecho de esta técnica de fuego o la cualidad directa de abrir de la técnica del relicario, todavía queda pendiente para que su cuna la use en algún futuro. Así que sí, su cuna sin duda alguna sigue siendo una terrible amenaza. Pero bueno, regresando a la situación observamos como Kusakabe le pregunta a Higuruma si aún puede moverse, a lo que Higuruma confirma que sí, ya que no hay ningún problema, debido a que en efecto Kusakabe tanqueó la mayoría de los cortes de su cuna, una verdadera locura. De esta manera, dirigiéndonos con Higuruma, este se disculpa al decir que aunque logró darle pena de muerte a su cuna, la confiscación solo se aplicó en su herramienta maldita. Así es una vez más como se mencionó antes, debido a la poca experiencia de Higuruma, él no sabía que su dominio tenía esta restricción, es decir que al encontrar a un acusado culpable, si este tiene una herramienta maldita, esa le sería arrebatada en lugar de su propia técnica maldita. Y bueno, directamente a mi parecer esto tiene mucho sentido, ya que hay que recordar que Higuruma únicamente enfrentó adversarios de los juegos del sacrificio, que eran hechiceros resucitados que directamente no poseían su herramienta maldita original, por lo que tiene bastante lógica que Higuruma jamás se enfrentó a alguien que la poseyera. De cualquier forma, ante esta disculpa de Higuruma, observamos que Kusakabe dice que con eso es suficiente, ya que dice, con esa espada en manos será más fácil tratar de terminar todo esto, te protegeré incluso si muero intentándolo. De esta manera, después de que Kusakabe dijo una frase tan épica, observamos como comienza a arrepentirse, ya que menciona, bueno supongo que voy a morir aquí, no debería haberlo declarado yo mismo. De esta forma, a pesar de la situación, observamos que Sukuna se sigue viendo muy confiado, mientras dice, parece que no bajarás la guardia eh, veamos que hace sin las piernas. De esta manera vemos como ahora Shoso interviene, utilizando su ataque de sangre penetrante, a lo que Sukuna bastante serio simplemente dice, hacemos una carrera mocoso, y en ese momento observamos que antes de que la sangre penetrante logre impactar en Sukuna, este simplemente desaparece de la vista de Shoso, a lo que él queda completamente impactado. Para posteriormente revelarnos la terrible verdad, y es que Sukuna tiene una velocidad realmente abrumadora, con la cual es capaz de perforar con ambos brazos el abdomen de Shoso. Así es, Shoso está en un nuevo nivel, es decir, en este punto Shoso es una dona doble. Obviamente ante este terrible escenario, observamos como Itadori simplemente grita el nombre de Shoso, mientras que Sukuna lo abandona rápidamente. Y bueno, independientemente de todo, dudo mucho que esta sea la muerte de Shoso, creo que algo que hay que tener en claro, es que se nos confirmó que Shoso no puede morir desangrado, debido a que es mitad maldición. Así que mientras este posee energía maldita, este puede seguir generando sangre. Obviamente Shoso sí recibió mucho daño, pero dudo mucho que esto implique su muerte. De cualquier manera, en este momento vemos que la situación no para, ya que ahora vemos la increíble aparición de Ino, el cual nos sorprende ya que al parecer está portando el arma de Nanami, con lo cual se lanza directamente en contra de Sukuna para impactarlo. De esta manera vemos que el golpe de Ino es bastante fuerte, ya que incluso se rompe el suelo donde está parado Sukuna, a lo que el propio Sukuna reconoce la enorme fortaleza que tiene Ino actualmente, diciendo, ese golpe fue más poderoso de lo que esperaba, ya veo, esa espada desafilada. El arma del hechicero de 7-3 se ha convertido en una herramienta maldita. Y bueno, básicamente en este punto se nos revela algo bastante impresionante, y es que el arma de Nanami ha sido impregnada directamente con la técnica maldita del propio Nanami. Esto es algo que ya ha llegado a ocurrir en otras ocasiones, es decir, que debido al uso extenso de un hechicero con su arma, este después de un tiempo de tanto uso y de impregnar el arma con la técnica maldita, llega a convertir esta alma en una propia herramienta maldita. Por lo que sí en este caso, incluso desde el más allá y por tanto chambear, Nanami ha heredado su técnica maldita a esta arma y ahora Ino la está utilizando. Sin duda alguna creo que Itadori también habría sido una buena opción, pero como sabemos, Hege no está dispuesto a darle ningún power-up extra a Itadori, ya que para él no se lo merece. Y bueno, otro dato importante es que por si no recuerdan, la técnica maldita de Nanami 7-3 consiste directamente en dividir un objetivo en 10 partes y golpearlo con una proporción de 7-3. Al impactar directamente en esa zona, el objetivo recibe un golpe crítico, ya que el arma básicamente forza a crear un punto débil. Pero bueno, independientemente de que el ataque de Ino es más potente de lo que su kuna pudiera esperar, obviamente no es suficiente para causarle un gran daño, ya que su kuna rápidamente contraataca a Ino, golpeando una vez más el arma de Nanami. A lo que Ino se sorprende por la increíble potencia que tiene su kuna en este punto. Pero sorprendentemente, él alcanza a bloquear el golpe con su arma. La verdad es que Ino en este punto me dejó muy sorprendido, ya que sí mientras Shoso recibió de lleno el ataque sin percatarse de la velocidad de su kuna, observamos que Ino sí tuvo la capacidad de reaccionar al menos a este golpe. La verdad es que esto me dejó bastante sorprendido. Pero bueno, por otro lado, ahora observamos cómo finalmente Itador y Kusakabe comienzan su ataque, intentando rodear a su kuna, el cual rápidamente lanza algunos cortes normales en contra de estos dos. Y un detalle bastante interesante es que al parecer los brazos de Itadori actualmente son tan poderosos que son directamente inmunes a los cortes de su kuna, ya que observamos cómo aquellos cortes que impactan en su cuerpo sí causan un poco de daño, pero los de los brazos no le afectan. De cualquier forma, como sabemos, Kusakabe estaba actuando como escudo humano, para que ahora sí Higuruma aparezca desde su espalda e intente atacar directamente a su kuna. De esta manera observamos cómo el corte de Higuruma pasa bastante cerca de su kuna, al grado de que incluso le corta un mechón de cabello, lo cual es totalmente sorprendente. Pero obviamente su kuna contraataca muy rápidamente a Higuruma, sujetándolo de uno de sus brazos, para posteriormente decir, ¿Puedes seguirme el ritmo? Y observar cómo su kuna lanza bastante lejos a Higuruma, y posteriormente comienza a correr hacia él a una velocidad realmente abrumadora. En ese momento observamos cómo Kusakabe le grita a Itadori, ve por él Itadori, no dejes solo a Higuruma. Ya que sí, como todos esperaríamos, al menos en términos físicos, se supone que Itadori es el que más debería estar cerca de su kuna, pero lamentablemente la realidad es otra completamente diferente. Ya que observamos cómo su kuna incrementa su velocidad, e Itadori no tiene ni la más mínima oportunidad de alcanzarlo, por lo que ahora su kuna intentará acabar definitivamente con Higuruma. De esta manera vemos cómo finalmente su kuna aparece frente a Higuruma, lanzando unos cortes devastadores para acabar con él definitivamente. Pero antes de ver el resultado de este ataque de su kuna, pasamos con un flashback, en el cual se encuentran la mayoría de los hechiceros, aunque directamente aquellos que están platicando son Itadori, Higuruma, Yuta y Maki. De esta forma observamos que Itadori dice, Creo que la técnica de Higuruma podría ser efectiva para poder salvar a Fushiguro. ¿Podrías contarle sobre tu técnica? Ya que es información personal. A lo que Higuruma simplemente dice, Claro, no hay problema. De esta manera Higuruma dice, Cualquiera que sea cortado con la espada del verdugo morirá sin excepción. Sin embargo, solo funciona contra aquellos individuos que han recibido la pena de muerte. Higuruma es capaz de reconocer múltiples armas dentro de un cuerpo encarnado y lograr separarlas. Descubrí eso durante mi batalla con Itadori. Si su kuna logra recibir la pena de muerte y es asesinado por la espada, el alma de Fushiguro Megumi que se encuentra dentro de él, saldría completamente ilesa. A lo que rápidamente Maki dice, Eso suena bastante bien. Por otro lado, después de esta conversación y este plan, observamos que Itadori y Higuruma comienzan a platicar. A lo que Itadori dice, Higuruma, ¿Quieres morir? Y Higuruma le responde, ¿Por qué me preguntas algo como eso? A lo que Itadori le dice, Tú no puedes usar la técnica inversa y aún así irás a enfrentarte a su kuna como si fuera tu deber. A lo que Higuruma le responde, Soy alguien que ha abandonado la ley y la ley también me ha abandonado. Al final creo que solo busco como castigarme a mi mismo, pero tienes razón, solo creo que si voy a morir debería ser cumpliendo mi rol. Ante esta respuesta Itadori le dice, Sí, te entiendo, soy igual a ti en ese aspecto, pero no sé cómo decirlo, creo que no deberías morir. A lo que Higuruma bastante serio le responde, Por favor no me pidas algo así. Me convertí en alguien que ya ni siquiera puede mirarte a los ojos, ¿Recuerdas? Y bueno básicamente como recordaremos en la batalla de Higuruma contra Itadori, este confesó haber cometido dos asesinatos en el pasado, y esta es la razón por la que al final de cuentas, él desea un castigo por sus crímenes, y en este punto está dispuesto a dar su vida si esto es necesario para cumplir su objetivo. Por otro lado un aspecto que también me llama la atención de todo esto, es la clave para salvar a Megumi, ya que parece ser que la espada del verdugo podría ser esencial para este objetivo, siendo capaz de eliminar únicamente el alma de su cuna y evadirla de Megumi, algo que sin duda alguna sería una opción bastante viable si es que aún hay esperanza, ya que hay que recordar que a pesar de que Megumi pueda ser salvado, este se encuentra en condiciones realmente terribles, al haber tanqueado varios vacíos infinitos, y también al haber perdido la voluntad de vivir por la muerte de su hermana Sumiki. Pero bueno vamos a ver que es lo que pasa con Megumi, y si es que este realmente todavía tiene salvación, y también si es que desea seguir viviendo. Por otro lado ahora si regresamos al campo de batalla, donde se nos demuestra que sorprendentemente Higuruma ha sobrevivido a los ataques de su cuna, a lo que su cuna dice que al parecer lo hizo gracias a la amplificación de dominio, con la cual fue capaz de neutralizar su técnica. De esta manera su cuna queda muy sorprendido por la situación diciendo, despertó hace casi dos meses como hechicero, y ya había tenido un crecimiento gigantesco, su cuna estaba fascinado. En ese momento vemos que efectivamente gracias a activar la amplificación de dominio, la espada del verdugo había desaparecido, ya que una restricción de la amplificación de dominio es que mientras la tengas activa, tu técnica maldita desaparecerá, por lo que parece ser que esto mismo ocurre con la espada del verdugo. De cualquier forma vemos que una vez más la espada del verdugo vuelve a activarse, a lo que se nos dice, una vez más la espada del verdugo brilla intensamente, y junto a ella también un talento en bruto comparable a Satoru Gojo, un genio, es lo que todos los que han conocido a Higuruma han susurrado. Y bueno, en este momento observamos como al parecer, a pesar de que Higuruma tiene la espada del verdugo activa, también parecería que ha activado su amplificación de dominio, por lo que es probable que Higuruma haya descifrado una manera de activar ambas técnicas al mismo tiempo, lo cual sería algo completamente sorprendente. Y bueno, otro detalle interesante es que directamente es muy probable que Higuruma haya aprendido la amplificación de dominio directamente de la batalla de Satoru Gojo contra su cuna, es decir, yo comenté en algún punto que Yuta era el más cercano a esta pelea, y por lo mismo, era el que más podría sacar provecho de este combate, pero estaba descartando a Higuruma el genio, ya que al parecer él también le sacó provecho a algunas de estas cosas. Como mencioné, a pesar de que Itadori nos recuerda que Higuruma no tiene técnica inversa, la verdad es que si este llega a estar al borde de la muerte, es bastante probable que al igual que Satoru Gojo pudiera llegar a aplicarla, aunque supongo que su cuna al reconocer a Higuruma como un adversario realmente poderoso, tendrá que destruir su cabeza para asegurarse de que este no active su técnica inversa. De cualquier manera, sin duda alguna, Higuruma es el genio que siempre nos habían contado. El hecho de compararlo con Satoru Gojo es algo sorpresivo, ya que directamente ambos son casos bastante diferentes, debido a que Higuruma logró evolucionar su técnica en muy poco tiempo, dos meses para ser exactos, mientras que Satoru Gojo tuvo mucho más tiempo para desarrollarla, aunque también el nivel que alcanzó Satoru Gojo es uno que dudo mucho que Higuruma logre alcanzar. Pero de cualquier forma, sin lugar a dudas, es bastante resaltante la capacidad que tiene Higuruma en este punto. Pero bueno, ya para concluir este video, la verdad es que esta batalla de 5 contra 1 me está pareciendo bastante intensa. Obviamente Shoso me decepcionó mucho, ya que ni siquiera fue capaz de conectar un golpe contra su cuna, cosa que incluso el propio Hino sí logró. Por otro lado, otro que me está decepcionando demasiado es Itadori, ya que en este momento, a pesar de que su cuna confirma que aumentó su nivel físico, al parecer no es capaz de seguirle el ritmo a su cuna. Y la verdad es que esto sí me tiene algo decepcionado, aunque tengo fe que en algún momento él podrá hacer algo. Además de que con la revelación de la espada del verdugo, al parecer esta sería la clave para acabar definitivamente con su cuna. Ahora lo único que me pregunto es si realmente Higuruma utilizará esta espada, o por otro lado si podrá cederla para que Itadori y otro personaje la usen. Ya veremos cómo se maneja este combate, pero sin duda alguna se vienen cosas impresionantes. Y ahora sí, de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a André y Alejandro, The Loco Steve, Ice Raptor, Orlando, Roberto Carlos, Emanuel Castro, Dr. Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Felix Dante, Haciel GL, Caballat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.